Mi nombre es Gabriel Bustos Ospina, por cosas de Dios y el destino a través de internet conocí el tratamiento de apiterapia a través de la Asociación Sociales Colombianas de Apiterapia. Fui al consultorio en Chapinero con el doctor Andrés y pues yo estaba muy malo de la caída específicamente. De hecho me habían diagnosticado artrosis como si tuviera 70 años de edad. Entonces en enero del año pasado empecé el tratamiento, yo casi no podía ir y caminar. Y empecé el tratamiento y pues gracias a Dios y a este tratamiento logré salir adelante y soy una persona ya con mis plenas capacidades. Seguí el tratamiento, he estado muy juicioso en esto y a raíz de seguramente de la continuidad pues recibió una invitación de la Asociación Sociales Colombianas de Apiterapia a través del doctor Andrés para asistir a la... a cómo funciona la apiterapia. O la apiterapia no la... ¿cómo se llama esto? ¿Apicultura? La apicultura, exactamente. Los apiarios. Los apiarios. Una experiencia inolvidable, magnífica, maravillosa. Fuimos hoy a la ciudad de... a la población de Caricá, a los apiarios del Pinar. Y espectacular. O sea, uno no se imagina que pueda existir una cosa tan bonita como eso y que pueda sacarle tanto provecho al ser humano y que realmente se desaproveche a esta oportunidad que tenemos por falta de conocimiento. Creo que la experiencia más bonita ha sido el... La forma como estas abejitas se comportan, el ejemplo que nos dan de trabajo sin esperar nada a cambio. Creo que eso ha sido espectacular. Este es un marco grande a propóleo, ¿me entienden? Sí. Bueno, resulta que esta tiene una vertiente frío acá. Entra frío. Frío. Y luz. Ellos lo que taponen es eso, la luz. Y el frío. La abeja tiene que... Tiene un instinto de... de conservación, de darle temperatura acá. Tiene un instinto de... Tiene un instinto de... Tiene un instinto de...